¿Qué es la Universidad de Santiago de Compostela? ¿Qué es la Universidad de Santiago de Compostela? ¿Qué es la Universidad de Santiago de Compostela? Autor de diversas publicaciones destacan la monografía Reforma y Tradición en el románico galego, los ejemplos de Rebordans y Mondongedo. Sus principales intereses investigadores se centran en el arte románico, las relaciones entre la cultura visual y la literaria y las recreaciones de la Edad Media en los nuevos medios digitales. En la actualidad es profesor ayudante, doctor en el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental en la Universidad de León y miembro del Instituto de Estudios Medievales de la misma universidad. Su ponencia hoy se titula Románico al final del camino, San Xiao de Moraime. Se abordarán las investigaciones realizadas en la fábrica románica de San Xiao de Moraime de Musia, concentradas por una parte en los programas escultóricos de los portales de la Iglesia y de la otra en la identificación de las redes políticas, religiosas y culturales en las que se pudo gestor el ciclo visual desarrollando en el Zenobio. Para ello se estructurará la intervención en tres puntos fundamentales, la tradición historiográfica sobre Moraime en tiempos románicos, el trabajo con la información documental y finalmente el análisis de los temas y las formas presentes en las portadas. Con ello se tratará de proponer nuevos enfoques y preguntas para una concentración singular, no siempre tan ponderada en los estudios sobre el románico en Galicia. Esta ponencia es fruto de uno de los proyectos de investigación concedidos por la Cátedra en la convocatoria de 2022. Y con eso cedo la palabra a Javier. Muchísimas gracias por su amable presentación. También quiero agradecer... Este, ahora, disculpad. Me hago mayor ya con la tecnología. Muchas gracias por tus amables palabras, por la presentación. Bueno, no quiero robar mucho tiempo porque vamos un poco apretados, pero quisiera agradecer a la Cátedra y a su dirección el permitirme estar hoy aquí. Es una verdadera ilusión, además de un orgullo, participar en unas jornadas históricas en las que, como comentaba, fuera de micro, participé en sus jornadas inaugurales como alumno y poder venir como ponente ahora, pues la verdad es verdaderamente motivante para un investigador formado en esta casa que, por diversas circunstancias, ha hecho vida, ha hecho vida, vida fuera. Bueno, yo vengo a presentar una serie de ideas, un trabajo todavía en construcción, sobre uno de los centros románicos diferentes, más particulares que se conservan en el ámbito gallego. De los tres puntos que se comentaban en la introducción, en la presentación, me centraré, sobre todo, en los dos últimos, por cuestiones de tiempo y porque considero que las cuestiones relativas al círculo político, el círculo ideológico en el que se gestan, sobre todo, estos programas y la iconografía de los mismos son los aspectos donde hemos llegado a lugares más novedosos en esta investigación. Antes de comenzar, estoy hablando en plural porque este es un proyecto con tres cabezas y les presento por justicia a mis dos compañeros, a la profesora Cosmen Alonso y José Alberto Moraes, que no pueden acompañarnos, pero que son responsables de este proyecto, tanto o más que yo y a los que quiero agradecer públicamente todo su apoyo y toda su colaboración. Bien, de cara a no excederme, me voy a pegar al texto escrito, bien cronometrado en casa, para que quede un tiempo distendido para el debate y la charla y para las preguntas que, si tienen a bien hacerme, estaré encantado de contestar. Bien, en su célebre estudio sobre el arte de las vías de prevención a Compostela, Georgina Goddard King se hacía eco, entre muchas otras cuestiones, de las particularidades de esta iglesia de las que vengo a hablarles. Uno de los templos más emblemáticos y, como les he dicho, más particulares de la Costa de la Muerte. A ojos de esta investigadora norteamericana, que en las jornadas homenajeamos, uno de los aspectos más significativos y relevantes del templo es la presencia de las estatuas columna en el pórtico occidental, que bajo su criterio debían vincularse con una serie de ejemplos entre los que destacaba, de manera casi exótica, al portal occidental de Chartres en Francia. Estas reflexiones vertidas en The Way of St. James, aunque son muy breves, supusieron un hito en el estudio artístico de este monasterio y, de manera particular, esta importancia concedida al portal occidental de la iglesia francesa en la génesis y desarrollo de la estatua columna fue una verdadera transformación en el marco de las investigaciones sobre estos portales, ya que hasta ese momento sólo se habían ponderado en relación con el célebre mestre Mateo y el pórtico de la gloria, una hipótesis exitosa que se inauguró en el año 1907 en un texto de Salvador García de Pruneda, para quien el estudio de este conjunto se define a partir de una relación de dependencia y, por qué no decirlo, de degradación técnica y formal con las obras catedralicias del citado mestre Mateo. Pruneda y King inician de este modo una controversia historiográfica que, con muchos matices y variaciones, ha llegado hasta la investigación actual, a través de trabajos históricos como los de Lampérez, Castillo López, Chamoso Llamas, entre otros. Las intervenciones, de hecho, de este último, en la década de los 70, sacaron además a la luz las esculturas del portal meridional, tapeado desde el siglo XIX, un hecho que inauguró un interés renovado en el templo, protagonizado por Sousa Jiménez en los años 80, muy especialmente, y por Ferrin González en los 90. Los estudios de estos últimos, junto a las recientes reflexiones de, entre otras, investigadores y investigadoras Rodríguez Porto y Sánchez Amijeiras, han sido los principales y los vehiculares de esta investigación en términos de bibliografía. Bueno, tras esta muy somera y breve introducción, que creo que acredita uno de los puntos de inicio fundamentales, que es la existencia de un conflicto historiográfico, debe subrayarse lo que considero el aspecto fundamental en torno al cual han girado, giran, y seguramente girarán, las reflexiones sobre esta fábrica románica, es decir, la problemática naturaleza de su escultura y el marco de relaciones en la que ésta pudo gestarse. Tal y como se ha visto, y resumiendo la cuestión de una manera muy, muy, muy sintética, el debate sobre estos portales ha basculado entre el foco compostelano y el foco francés. Es bien sabido que las relaciones de la escultura románica en España con los talleres activos en Francia fue uno de los temas más relevantes de estudio del siglo XX. Bueno, está fuera de toda duda, en términos historiográficos, la relevancia de los intercambios artísticos entre Francia y España en tiempos románicos vienen a la mente nombres como Porter, Durliad, Moralejo o más recientemente José Luis Enra o el propio Victoriano Nodar, que hablaba en la jornada de ayer. Con todo, ciertas ramificaciones de estos procesos permanecieron realmente difusas y desconocidas hasta fechas mucho más recientes. Junto a estas vías reseñadas deben añadirse otras que cada vez son más conocidas y mejor conocidas y que configura un panorama más complejo de relaciones de la escultura románica española, peninsular y francesa, permítanme los anacronismos en la adjetivación para que todos nos entendamos, de mediados del siglo XII, donde entraron en juego otras realidades artísticas y geográficas. Hoy sabemos que durante los reinados de Alfonso VII y Fernando II, la diócesis de Oviedo y la de Astorga poseían fábricas catedralicias en plena construcción. A pesar de que estos edificios no existen en la actualidad, podemos saber que estas catedrales y algunas otras construcciones de la diócesis, de las diócesis, reflejaban la introducción de novedades artísticas en una fase de trabajo anterior al Pórtico de la Gloria. Quisiera reseñar particularmente en este punto como el empleo de estatuas columna, que son fundamentales como se ha visto a la hora de valorar Moraime en la diócesis de Astorga a partir de 1140-1150, no deriva de la vía borgoñona como han demostrado los profesores Cosmen y Moraes para el caso de Carracedo. Aquí surge un nuevo camino por el que entendemos que París se erige como un centro emisor de formas novedosas, conocidas y empleadas en el Reino de León a mediados aproximadamente del siglo XII. Ante esta nueva realidad puede afirmarse con cierta rotundidad que en la actualidad conocemos nuevos datos sobre estos talleres y sobre su área de irradiación, que fue más lejos aún, quizá incluso llegando al Finisterre, como trataremos de mostrar en esta intervención. Bien, una vez esbozadas de nuevo también muy sintéticamente estas líneas historiográficas y antes de iniciar el análisis del templo, procedo a exponer unas circunstancias históricas esenciales, fundamentales, que conocemos sobre la vida del Zenobio en tiempos románicos. El monasterio fue un priorato benedictino, del que desconocemos exactamente la fecha de su fundación. Las primeras noticias claras sobre el Zenobio se fechan entre los años finales del XI y principios del XII. A este momento inicial alude un pergamino original del año 1119, por el cual el rey Alfonso VII protege al monasterio. El diploma aporta datos absolutos e indica que fue el consentimiento del conde Pedro Freulaz, perdón, que el consentimiento del conde Pedro Freulaz hizo esta escritura a favor de la iglesia de San Julián Mártir del monasterio de Moraimen, situado en la tierra de Traba, territorio de Nemancos y en el litoral del mar. Además, es necesario resaltar también que en esta carta se especifica que el monasterio de San Julián tenía un coto que ahora se confirma, y cito textualmente, tal como antaño lo delemitó mi abuelo de pía memoria, el rey don Alfonso, con el citado conde don Pedro y los varones de esta tierra. A la luz de las informaciones vertidas, puede concluirse que el enclave fue una institución en marcha desde época precedente, amparada ya por el rey Alfonso VI y la familia noble en cuyas tierras se construyó. La relación de Pedro Freulaz y la Casa Real queda perfectamente especificada en un documento del año 1112, donde se indica que el aristócrata había sido criado en la casa del rey Alfonso VI. Este razonamiento se fortalece con documentos anteriores del año 1095, donde sendos miembros de la nobleza local favorecieron al monasterio con donaciones de diverso tipo. Lo más relevante es que en el primer caso, el benefactor, Freula Pérez, posiblemente hijo del conde citado, señaló con detalle la ubicación de la institución y su advocación, cito textualmente, a los santos mártires Julián y Vasilisa, a Santa María, Madre de Dios, y a los santos Pedro, Pablo y Santiago. La primera advocación se justifica a partir, quizá, de los estrechos contactos de Pedro Freulaz con el monasterio de Samos, documentados en los años 90 del siglo XI. Es posible también que de este monarquio benedictino llegasen a Moraim estas reliquias. Por otra parte, el citado noble pidió ser enterrado en el recinto monástico, junto a vuestro templo santo, dice el documento, y además dispuso que el día de Santo Tomé, cada año ofreciesen por él un cirio y una oblación en el altar de San Julián. Consecuentemente, tenemos datos que entiendo valiosísimos a la hora de señalar que el monasterio, en esas cronologías, tenía ya su templo, con uno de sus altares, al menos dedicado a San Julián, y un cementerio emplazado en el lado de la iglesia. El segundo de los diplomas del mes de junio de 1095 se realiza otra entrega a Moraimé de la iglesia y monasterio de San Juan Bautista de Borneiro. Doña Argilo, viuda de Arias Pepiz y monja, entregan al monasterio de San Juan, que fundó con su marido en una heredad propia al abado Dorio de Moraimé. Lo hace por las almas de su familia y la suya propia, refiriendo, un dato también de máxima relevancia, que la regla que sigue en ambos monasterios es la instituida por San Benito, año 1095. Lo indicado hasta aquí confirma que en época del rey Alfonso VI el templo ya existía, como os ha dicho. Por último, no puede dejar de mencionarse la célebre noticia recogida en la historia compostelana, en la que se informa del ataque de los arracenos al Cenobio en torno a 1115, lo que ha llevado la historiografía a entender la donación de 1119 dentro de un contexto de reconstrucciones en el monasterio, que no podemos descartar, como veremos, que sean reconstrucciones parciales y no totales. Bien. Deteniéndonos ahora muy brevemente en un necesario análisis formal del edificio para ubicarnos, el templo, que está asentado sobre un solar ocupado ya en época romana, como demostraron las excavaciones de Chamoso en los 70, posee una cabecera de tres ábsides, el central románico desaparecido, con tres naves sin crucero. La iglesia destaca, sin duda, por la rica escultura de sus portales. La puerta norte, muy sencilla, aún conserva dos capiteles con la iconografía del grifo y del león. Al sur, la puerta que comunicaba, creemos, la iglesia con las dependencias monásticas, posee una ornamentación mucho más rica, con la última cena en el tímpano externo y con la imagen del Agnus Ley en el tímpano externo, un inusual tímpano doble. Finalmente, al occidente, aquello que ha dado más que debatir, cerrando el buque de la iglesia, se erige la gran portada, modernamente cobijada por un pórtico y cuyas arquivoltas apean en seis estatuas con lumna y en cuyo tímpano se figuró bajo arcos a jerarquías eclesiásticas que ven en pantalla. A través del estudio de la documentación mencionada y del análisis de paramentos y de elementos escultóricos, hemos distinguido en el edificio al menos dos grandes fases. La primera ha sido identificada a partir de la morfología rotunda de los capiteles, de pencas grandes y carnosas, junto al carácter monumental de los acantos y volutas, que entendemos confirmar la participación de talleres cuyas formas estén ligadas, presumiblemente, insisto, como hipótesis, a algunos edificios patrocinados por el rey Alfonso VI, con ligaciones estilísticas, en nuestra opinión, con los de la cabecera de la bacial de Sahagún, que fueron estudiados a inicios de los 2000. Esta primera fase de construcción de la iglesia de Moraime, por lo tanto, se ascribe por primera vez en este estudio, y de manera pionera, quizá un tanto osada, a los años finales del siglo XI. Se percibe, además, en el escaso desarrollo sin profundidad ni tramo recto de los ábsides laterales, este carácter un tanto primitivo dentro de estas incipientes construcciones románicas. Finalmente, un último rasgo que nos habla de una fase temprana de construcción es la presencia de un banco corrido a modo de plinto sobre el que se elevan vasas en la cabecera. Nada podemos indicar sobre el ábside central perdido, como se ha dicho en época moderna, y con cuyos materiales se construyó el santuario central que hoy vemos. Con relación a la segunda fase, que es la que ocupará más tiempo de esta intervención, en la que se desarrollaron los problemáticos portales y que nosotros fechamos a partir de la segunda década del siglo XII, de cara a explorar los recursos diferentes, cuáles fueron las vías de investigación que nos permitieron llegar a lugares distintos, a los tradicionalmente invocados por la historiografía, recurrimos a dos vías principales de estudio que paso a exponer con un poco más de calma a continuación. En primer lugar, se analizó la red político-cultural de la familia Trava a través de la documentación y, en segundo, se valoraron las informaciones que las fuentes textuales benedictinas nos proporcionan. Como se verá, el primero de los caminos conduce a explicar las características formales y, sobre todo, los contextos de filiación estilística, mientras que el segundo ha ayudado a decodificar las complejas iconografías de las portadas, al menos de manera parcial. Bien, centrando ahora el discurso en el primero de estos aspectos, entiendo que una noticia clave para comprender las olas románicas de Moraime la ofrece ese documento ya mencionado del año 1119, donde se especifica la intención de Alfonso de restaurar de Zenobio. Además, en este documento se explicita que el donante dio este privilegio por su alma y la de sus padres, pero también por el honesto, y cito textualmente, el honesto servicio que en mi adolescencia y en tiempo de guerra el mismo Ordoño, abad del citado monasterio, me prestó diligentemente. La figura del rey nos parece fundamental para conocer el funcionamiento y de venir de la institución monástica, a partir de esta segunda década del siglo XII especialmente, cuando, como hemos señalado, se detecta un segundo impulso constructivo y decorativo dentro de la fábrica. Aunque la documentación no aporta noticias directas sobre su implantación en la protección de la casa, sí lo hacen más claramente otras fuentes indirectas. Quisiera hacer un paréntesis en este punto. Es un cierto lugar común que no existe mucha documentación medieval para el conocimiento de estos templos y es una realidad, pero digamos que el estudio cruzado y un poco periférico, a partir del análisis no tanto de las noticias sobre el centro, sino sobre los personajes que están activos en estas campañas, pues es lo que nos ha permitido reconstruir una cierta trama que pueda ayudar a comprender algunas de las cuestiones que vemos a un día de hoy en el monasterio. En ese sentido, por esas mismas fechas tempranas, los patronos del monasterio, la familia Traba, absolutamente fundamental, insisto, mantenía contactos estrechos con la monarquía, con los reyes de León. Pues no se debe olvidar que el propio Pedro Froilath, muy próximo al entorno de la reina Urraca, fue el nutritius del propio Alfonso Reymunde, según informa Jiménez Berrada. Ante los tiempos convulsos que se vivieron en el reino a inicios del siglo XII, por los enfrentamientos de su madre con Alfonso el Batallador, que tampoco pueden llevar a descartar incluso devastaciones que afectaran a la fábrica como otras propiedades y tierras de los Traba, y no solo esa noticia un tanto exótico de los ataques costeros, el infante fue protegido por su hallo en el citado monasterio. La familia, a partir de entonces, se vio recompensada, y generosamente, diría. En el año 1118, la propia reina Urraca y su hijo devuelven a los hijos de Pedro Froilath, Bermudo y Fernando el monasterio de Sobrado, con todas sus heredades y granjas. Esa documentación revela e insiste en fuertes lazos diplomáticos, incluso fraternales, entre la familia Traba y el futuro rey, con regalos de roboración valiosísimos. Relaciones estas que se extienden a la segunda generación de la familia, pues según la crónica del emperador, cuando el monarca marchó a Zamora, los hijos del gran señor Pedro, con otros muchos obispos y abades de Galicia, se presentaron ante el rey y con suplicante lealdad se sometieron a su autoridad. Los reyes, Alfonso VII y su hermana protegieron otros fenobios de la familia, como el de Santa María de Monfero, sin ir más lejos, de nuevo un monasterio de origen benedictino. Según informa el tumbo de esta institución, una fuente muy tardía en cualquier caso, entre el año 1134 y 1135, el monarca dio coto y tan solo tres años después, los Traba aparecen entregando nuevamente bienes a esta institución. A través de estos diferentes diplomas podemos comprobar que con Monfero se siguió un modo de operar que recuerda modelos ya aplicados en el pasado, donde compareció el rey y su hermana, ayudados por personajes insignes del entorno benedictino, como el célebre Abad Florencio, para reorganizar algunos importantes monasterios de las áreas limítrofes del reino de Galicia con los territorios de León, como el monasterio de Santa María de Valverde de Corullón, el ya citado San Salvador de Carracedo, o el también célebre San Miguel de las Dueñas. Todos benedictinos, amparados por el rey y su hermana, señora del infantazgo, poder que reafirma en 1127 que se viajaba a Galicia. Ambos personajes eligieron a este citado Abad Florencio, Abad en el momento de Santa María de Valverde en Corullón y en el Bierzo, para restaurar Carracedo y Dueñas. Recientes investigaciones, en las que no me quiero detener demasiado, han puesto de relieve la importancia de este personaje, de este eclesiástico, protegido por el rey y bajo cuyo gobierno se reiniciaron las fábricas de estos monasterios, que es el aspecto que más nos importa. Su importante labor llevó a que su efigie incluso se retratara monumentalmente, y aquí encauzamos hacia lo artístico, junto a la del rey en la portada septentrional de Carracedo, posiblemente bajo la comitencia artística de Doña Sancha, alentando una renovación escultórica claramente vinculada con corrientes artísticas francesas de la isla de Francia. Los principales poderes de la familia Trava no debieron desconocer estos nuevos escenarios monumentales, que es lo que me interesa hoy aquí, recientemente construidos al amparo de la infanta, por su presencia en la documentación leonesa en la década de los 40 del siglo XII es constante. El jefe de la casa, Fernando Pérez, se encuentra en León y Palencia participando de la vida de la corte, y luchando, por ejemplo, junto al monarca en la toma de Almería. El Trava estaba al lado del emperador, y la documentación refleja que, citotextualmente, por ruegos con el señor emperador, logra dádivas para otros enclaves monásticos. El propio Abad Florencio, y en cuanto a él, no es absoluto casual que su nombre reaparezca en la reorganización del monasterio benedictino, bajo la tutela de estos monarcas, Santa María de Monfero, de la que ya hemos hablado. Lamentablemente, la documentación original no se conserva, pero el tumbo, ya citado también, informa que en la década de los 30, y ordenados por los reyes y este Abad, un grupo de monjes procedentes de Santa Marina de Valverde, en el Bierzo, llegó a Monfero para reorganizarlo. Corullón, Florencio, Carracedo, no fueron ajenos ni estaban alejados de Galicia, pues la reina, en 1125, había donado a la iglesia de Corullón, sin ir más lejos, unas propiedades en Sobrado. Del mismo modo, en 1138, un clérigo de origen gallego, Suero, hace donaciones a la misma iglesia berciana, y la hija del conde Pedro Froilat, Lupa, en febrero del año 52, dona a Lava de Carracedo sus propiedades en Penín y Buscal en Lugo. Bueno, todo este Maremagnum de información documental nos habla de una red, una red creo que es la palabra más precisa, sin duda compleja, pero entendemos que efectiva, que demuestra que en la renovación de los importantes monasterios benedictinos del oeste hispano, que aquí se han citado, está involucrada la familia real leonesa, pero también personalidades concretas, como estaba Florencio, la hermana del emperador, además de familias de primer nivel, como la propia familia Traba, que sabemos actuó con donaciones directas a Moraime, que se extendieron al menos hasta el año 1152, como refleja la documentación. Los monasterios gallegos, particularmente aquel en el que el infante, no olvidemos, había sido protegido, para la familia Traba y sus sucesores, fueron un tema del día a día, dentro de esta red político-ideológica del Reino Leones. Por lo tanto, creemos que los dos grandes portales esculpidos, el monasterio de Moraime, los tres, aunque el tercero sea muy parco, el norte, según apuntan todos los datos, debe comprenderse, dentro de este marco de relaciones políticos-religiosas, y en este contexto cronológico, que establece una vía muy clara entre los grandes centros renovadores, benedictinos, y vinculados a la monarquía del entorno berciano, con este punto final, de los caminos en la Costa de la Muerte. Bien, una vez expuesto este círculo, y de cara a avanzar en el análisis del templo, procedo al estudio de lo realmente extraordinario, del conjunto que son sus portales. Debe reseñarse un primer aspecto, que en nuestra opinión, y en contra de ciertas corrientes historiográficas, en las que nos podemos detener, si ustedes quieren, en el turno de debate, las tres portadas esculpidas, con las que fue concebido este edificio, creemos que fueron diseñadas con unicidad, en cuanto a la forma, pero también en cuanto al mensaje, que las imágenes deseaban trasladar a los fieles, y pensamos que sobre todo, a los propios clérigos benedictinos, el portal más simple, el norte, hoy se encuentra embebido en una sacristía de cronología moderna, no obstante, son visibles, sin problemas, los capiteles zoomórficos, bueno, algún paréntesis, debe adelantarse para quien no conozca el templo, que está muy maltratado, en términos de conservación, la propia ubicación frente al mar, ha desgastado muchísimo los materiales, a los que hay que sumar una azarosa historia edilicia, con intervenciones que han afectado a estas piezas, lo que hace que su estudio sea todavía más complicado, en términos de iconografía, sobre todo. Como digo, en esta portada norte embebida en la sacristía, solo conservamos dos capiteles zoomórficos, con la representación, eso sí, clara, de un grifo y de un león, aquí tienen al león, y aquí les presento al grifo, que son aquí iconografías, no podemos olvidar, habituales, en espacios de enterramiento, en tiempos románicos. Por ello, no puede descartarse, que esta puerta, diez al camposanto, como todavía está hoy, en esa zona norte, el cementerio, un área funeraria, que ya a finales del siglo XI, debía encontrarse en uso, porque no olvidemos, que en la documentación, allí se manda a sepultar, uno de los benefactores de la fábrica, Pedro Froila Pérez, hijo de Conde de Trama. Por su parte, en el muro sur de la iglesia, entre restos arquitectónicos, perfectamente visibles, que atestiguan la existencia de antiguas estructuras en este sector, se abre un portal esculpido, en el que destaca una muy rica y variada iconografía. En este acceso, los trabajos escultóricos, como ven, se distribuyen por todos los elementos de la arquitectura, desde las secciones más bajas, hasta la clave de la arquivolta externa. Los plintos, que elevan las basas, se decoran con diversos motivos geométricos, empleados también en muchas otras obras de Galicia romántica. Los fustes de las columnas, por su parte, también presentan formas variadas, como ven. Los dos internos, son de tipo licoidal, y los exteriores desarrollan decoración en zigzag, el oriental, y flores inscritas en rombos, el occidental. Por último, y lo más interesante, los relieves figurativos, se concentran en la sección superior del portal, en los capiteles, mochetas, en el tímpano, y en las arquivoltas. En el primer capitel de la izquierda, se han identificado las figuras de Adán, Eva, y Dios Padre. Las fotografías que pueden ver en pantalla, llegan hasta donde llegan. Es mucho más claro, es claro, comillas, en la visión ocular, dentro de, en las inmediaciones del templo. Como digo, las figuras de Adán y Eva, y Dios Padre, en el momento de la reprensión, o de la expulsión del paraíso. Saben que esto es un tema problemático. Seguidamente, en el capitel interior, en el espacio angular, está ocupado con un personaje, que se hace acompañar en las caras de la cesta, por cuadrúpedos. Esto se ve más claramente. Posiblemente leones, sobre los que se apoyan sendas aves. Finalmente, el último de los capiteles de esta sección, de esta serie occidental de la puerta, muestra leones, de nuevo, al igual que en el norte, junto a buenas. Nos detendremos ahora más en ellos, pero primero les presento el conjunto. A la derecha, el capitel interior, el capitel interior, perdón, muestra una escena de lucha, en la que dos centauros, disparan flechas, a dos caballeros, que se protegen con escudos ovales, y blanden sendas espadas cortas. Le sigue, en el capitel central, la escena del arcángel San Miguel, psicopompo, pesando las almas. Cierra la serie, el segundo de los capiteles, incrustados en el muro, en el que la imagen de Daniel en el foso, comparte espacio, con dos figuras identificadas, con Abacuque, con el ángel, por coherencia iconográfica. El vano de acceso, además, posee dos mochetas, con dos ángeles en las caras frontales, estos son más visibles. Además, en las caras interiores, en la oriental, aparece un personaje mitrado, y con indiscutible indumentaria litúrgica, que señala un libro abierto. Frente a este, un segundo religioso, con báculo y tonsura, se lleva la mano a la garganta. Sobre estos relieves, en el tímpano, se figura la Santa Cena, con siete apóstoles, de los que se reconoce a San Juan, apoyados sobre el pecho de Cristo, y a San Pedro con la llave. Un aspecto técnico clave, que ya le se ha adelantado, es que el tímpano está esculpido por el reverso, donde figura el Agnus Dei, claro, el reverso está más protegido, y las cosas están mucho más claras, de lo que vemos fuera, con nimbo crucífero y con el lábaro, dentro de un clipio, sostenido por ángeles sobre nubes, encima del cual se encuentra un árbol, del que picotean dos aves, siguiendo modelos, bueno, de raigambre paleocristiana, y muy utilizados en el románico, desde finales del siglo XI. Por último, en las tres arquivoltas, también se desarrolla decoración escultórica. La interior se encuentra ordenada con rosetas, la central con un bocelo en zigzag, y finalmente, y la más interesante, en la exterior se repite una decoración vegetal, con la salvedad de una de las dobelas, que coronan el conjunto, en la que puede verse una personificación, con largos cabellos, que caen sobre los hombros, y que indiscutiblemente, portan una media luna en las manos. La interpretación general del ciclo de imágenes, aquí descritas, es muy compleja, y en ningún caso, y quisiera subrayar esto, pueden establecerse conclusiones definitivas. A nuestro entender, y como ya se ha apuntado, el ciclo descrito debe entenderse, dentro de un contexto cultural benedictino, y en este sentido, en el proceso de nuestra investigación, hemos revisado en profundidad, los textos fundamentales, que eran leídos en la vida interna, a un fenómeno de la orden. Y además de la propia regla, fundamental, hemos identificado un texto, que entendemos clave, en la comprensión del ciclo visual, aquí desarrollado. Como veremos a continuación, y de manera lo más somera posible, muchos de los temas del portal meridional, se corresponden, inequívocamente, con pasajes de las denominadas, colaciones de Juan Casiano, obispo de Marsella, y fundador del célebre monasterio, de San Víctor en el siglo V. Las colaciones, por ejemplo, incluyen una alusión clara, a la Santa Cena, en la que se recoge, el pasaje del Evangelio, donde el diablo durante el ágape, interpela a Judas, para que entregue al Señor. Además, en la fuente, se compendian otro tipo de disposiciones, pero muy constantemente, sobre normas de abstinencia, y relativas a la comida en general, así como un exégesis, sobre el pan sobresustancial, o de cada día. Esta cuestión del alimento, en términos literales, y en términos místicos, es una constante en este texto. Y lado con este tema, creemos que tampoco es casual, la mención al pecado de Adán y Eva, en el texto. Estas colaciones incluyen, en su recapitulación, sobre las pasiones de la gula, y de la lujuria, un pasaje donde se dice, el primer Adán no hubiera podido, perdón, ser reducido por la gula, de no haber tenido a su alcance, el fruto prohibido, que comió ilícitamente. Pero el texto, además, enlaza claramente, tres de los temas cardinales de la portada, el pan eucarístico, de la última cena, el mismo que Abacuc llevó a Daniel en el foso, la presencia de Miguel, pesando las almas, y tras el pecado, cita siempre la misma fuente, y leo literalmente, multitud de espíritus malos, que merodean por los aires entre cielo y tierra. El texto es claro, citándose de este modo el horrible concurso de la monstruosidad de sus formas, materializados en la escultura, por la presencia de centauros en combate, y que las mismas colaciones aclaran su naturaleza demoníaca. Como se puede observar, la complejidad del discurso iconográfico es total. En toda la escultura del templo, al mencionar las colaciones a los leones, por ejemplo, que recordemos están representados en diferentes lugares, llegan incluso a citarse a estos animales, o incluso a los propios grifos, como animales de carácter salvaje, feroz, inmortales por su veneno, cuya sola vista, citotexualmente, como dicen, constituye un daño para todos. También, dentro de este mismo capítulo, y sin interés tendremos mucho en las citas literales, se alude a la visión del profeta Daniel, y se desarrolla toda la cuestión relativa a Habacuc y a Ángel. Por su parte, la inclusión en la clave del arco, de esta puerta de la imagen de la luna, y posiblemente del sol, a modo de hipótesis, en la dovela anexa muy deteriorada, sigue también pautas que están dentro de este texto, y que dice, literalmente, en uno de los múltiples puntos donde se habla del sol y la luna, dice que la salud estará sobre tus muros, y la alabanza a tus puertas, fíjense la pertinencia, ya no será el sol tu lumbrera, ni te alumbrará la luz de la luna, el Señor será tu eterna claridad, y tu Dios será tu gloria, tu sol no se pondrá jamás, y tu luna no se escondrá. Bien, por no extenderme demasiado en este punto, finalmente, como ya se ha dicho, son siete los apóstoles que se ubican en la última cena, que presenta en su parte interna, visible, solo desde dentro del templo, la imagen del Agnus Dei. La idea creemos que también es clara en este punto, ya que las propias colaciones, el propio texto de Juan Casiano, fueron redactadas, como él mismo expresa en su obra en distintos puntos, cito textualmente, como homenaje ofrecido al Cordero Salvador, el Cordero que ha sido inmolado por la salvación del mundo. La importancia que este texto debió tener para la comunidad benedictina de Moraime está fuera de toda duda en nuestro juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que la regla se leía, y es precisa en todos los monasterios de la orden, y es precisamente en el capítulo 42 donde se especifica, en todo tiempo, sea o no de ayuno, si se ha cenado, en cuanto se levanten de la mesa, se reunirán todos sentados en un lugar en el que alguien lea las colaciones. La lectura de los textos buscaba, sin duda, dice la fuente, la honestidad de costumbres o de un principio de vida monástica. A través de las enseñanzas de los santos padres, y permitía buscar la perfección, cito textualmente, ahí están las colaciones y la regla de nuestro padre, Basilio. Hasta el momento, los estudiosos que se han dedicado a este templo no habían señalado tan claramente esta afiliación con esta fuente textual, lo que supone una de las humildes aportaciones de este trabajo. Además de las colaciones, la misma regla de San Benito alude a este modo de vida, por supuesto, que ejemplifica, además, con los santos Julián y Basilisa, recordemos, a quienes está consagrado el monasterio. Y, de hecho, la propia Pasio de los Santos fue uno de los textos utilizados para desarrollar el capítulo cuarto de la regla. Quizá es este texto, el de la regla, este libro, el que porta abierto el abad en la mocheta derecha del portal, revestido y con una mitra baja, que con su dedo señala la lectura cotidiana y el seguimiento de la norma mirando directamente a la otra mocheta del lado izquierdo de manera elocuente. Aquí aparece el destinatario claro del mensaje, un segundo eclesiástico, sin revestir y tonsurado, que porta el báculo. Estos rasgos, perdón, bien diversos a los de la otra figura permiten identificarlo con el prepósito, que se citan las fuentes y que acólito del abad le asiste portando el báculo como signo abacial, señalando con su dedo el simbolismo de la autoridad de la insignia. Ambas figuras, como cabeza del monasterio, ejerciendo con su presencia en los umbrales de la puerta la autoridad y el obligado cumplimiento de la regla a toda la comunidad, que accedía, creemos, por este acceso a las dependencias monásticas y perdidas. Aun cuando desconocemos, y este es un punto importante, cualquier dato sobre la biblioteca de Moraime y a pesar de que resulta muy difícil documentar la presencia de las colaciones a través de los inventarios de las grandes bibliotecas de los monasterios gallegos en los entornos centrales del siglo XII, sí sabemos que en el Escriptorium de San Isidoro de León se copiaban en estas fechas las colaciones de Casiano y también sabemos que estaban documentadas en otros grandes monasterios como Silos o Albeno. Una última cuestión debe ser considerada más allá de las fuentes. La iconografía de la cena en el tímpano no es ni mucho menos habitual en el románico hispano. Sin embargo, pueden localizarse ejemplos en algunos de los principales centros benedictinos de Francia como San Benigno de Dijon o el propio San Germain de Pré, hoy desaparecido pero que conocemos por diferentes grabados. Una vez más, entendemos que al igual que en Carracedo las miradas deben girar hacia París para comprender parte de estos programas que nos encontramos en estos monasterios occidentales. El otro gran portal y para ir enfocando la parte final de esta intervención se abre al occidente como espacio de acceso público al templo y por eso sus imágenes poseen un tono muy diferente al de lo que entendemos que es el acceso privado de los monjes en el sur. La puerta, como os ha dicho, posee tres arquivoltas decoradas con figuras radiales la del exterior con 25 personajes sin nimbo que ocupan por completo cada dovela y que parecen sugerir de ondas que pueden identificarse con las nubes. Todos muestran las palmas de las manos al espectador en actitud salutatoria agrupándose en dos grupos y separados por una figura central la única que no surge de las nubes. Es muy difícil la identificación de estas figuras. Algunos autores han señalado que la figura de la clave es Cristo mientras que el resto de los personajes serían los bienaventurados. La siguiente arquivolta acoge 15 personajes en este caso sin atributos de realeza pero que portan algunos instrumentos musicales. Es factible que estas figuras hagan alusión a los músicos del apocalipsis recordemos además que la regla de San Benito ordena que en los laudes del domingo se haga una lectura del apocalipsis de memoria. La misma relevancia le otorgan también las colaciones por cierto donde el autor subradia el carácter simbólico de los ancianos. La parte más importante del tímpano el dintel que ven en la sección inferior acoge 7 personajes bajo arquerías con una figura central con báculo que bendice. Algunos investigadores identificaron a esta figura central con el salvador otros con la efigie de un santo acaso San Benito o San Julián con los miembros de su comunidad realmente difícil de cerrar esta cuestión. En todo caso sí podemos destacar que siempre faltando la policromía ninguno posee nimbo muestran cabellos cortos y sin barba. El desgaste de la escultura que es muy acuciante solo insinúa la imagen de los clérigos tonsurados portando libros y tres filacterias. El gesto de señalar sí es elocuente y de relevancia y está también presente en la Puerta Sur en la Puerta de Monjes que entre otros aspectos formales quizá puede indicar que estamos ante los mismos escultores que trabajan contemporáneamente o cercanos en el tiempo. El valor de los libros que también estaba presente en el programa de Meridional como se ha visto también se reitera en los textos sagrados de la Orden de Cassiano en la propia regla y dice el primero literalmente que los sagrados libros que leemos o cantamos debemos entenderlos como escritos únicamente contra los espíritus del mal que nos asedian día y noche. Y de hecho el acto de leer está de nuevo muy relacionado con la bendición del propio Abad pues varias veces la regla especifica que el mitrado tras las lecturas y versos bendecirá para continuar con más lecturas asimismo según indica el texto esta norma debe leerse muchas veces en comunidad para que ningún hermano pueda alegar que la ignora parece que las imágenes se mueven dentro de este entorno textual creemos entonces que nos encontramos ante una imagen genérica quizá de la comunidad de monjes no más que ante un santo en concreto dirigidos por su propio Abad además de las imágenes vistas y ya para finalizar el análisis del templo son las seis columnas del conjunto de las que he hablado pero que no les muestro hasta el momento las que por formato y iconografía han llamado la atención de los estudios no son unas piezas realmente diferentes de izquierda a derecha se identifican en primer lugar un personaje con mitra bajo báculo que clava la punta de este ante un rostro con barba bífida le sigue un hombre de larga barba y túnica ceñida que sujeta una filacteria apea además sus pies en una peana con dos leones rampantes vueltos enormemente deteriorados la última columna de este lado muestra en su fuste a dos personajes imberbes con capas que sujetan una cartela o libro que también señalan es relevante que a pesar del trabajo en el duro granito y el desgaste evidente de las piezas aún se percibe el cíngulo que llevan a sus pies un atlante con barba soporta en sus hombros a los dos personajes esta peana se ha visto como un soporte de la imagen en la que se han identificado dos apóstoles como sustentos de la iglesia hemos hablado de Pedro Pablo del propio Santiago se han dado varias hipótesis un segundo personaje con mitra y báculo aparece en la estatua columna del extremo derecho bendice con la mano y de nuevo usa el bastón en este caso como arma con la que ataca un monstruo serpentiforme la pieza del centro muestra un personaje con barba picuda marcada calvicie libro en las manos y vestido con hábito ceñido y pies descalzos apoyando además sus pies sobre una peana que muestra un hombre inverbe descalzo con túnica y de nuevo cíngulo que lleva sus manos también claramente a los oídos y abre potentemente la boca el último fuste muestra nuevamente dos figuras superpuestas el superior con túnica y cinturón un portacartela y bajo él un hombre barbado con túnica y un bastón en forma de tau o quizá de nuevo un cíngulo bueno los expertos han dado diversas explicaciones a estas estatuas columna no me puedo detener en lo que los distintos investigadores y investigadoras han dicho sobre cada una de ellas debatiendo si se trata de profetas abades obispos apóstoles o otro tipo de jerarquías el desgaste absoluto del granito y la pérdida de la policromía que posiblemente aportaría inscripciones o tituli hacen difícil afinar las identificaciones de cada efigie en cuanto a la presencia en los extremos de los abades usando el báculo como arma mortal los textos sí que son más concluyentes y volviendo a las propias colaciones los malos pensamientos son definidos como la horrible serpiente a la que hay que vencer y batir en retirada el manifiesto peligro de la mordedura de la serpiente tiene como antídoto según Casiano y su texto de nuevo las sagradas escrituras y su lectura alertaba a los fieles de la presencia demoníaca del mismo modo que parecen hacer las columnas en todo caso no son nada frecuentes en la escultura románica las efigies de los abades revestidos hostigando a la serpiente y menos en un formato monumental como el que vemos en pantalla una vez más la clave parece apuntar hacia el taller carracetense pues el monasterio berciano contó en su acceso público como en Moraime con la imagen del prelado con báculo cuya punta clavaba sobre una bestia serpentiforme a pesar de que en el actual deterioro también de este relieve los detalles no son claros las fotografías antiguas y los grabados de época afirman esta lectura iconográfica con total seguridad los vínculos entre ambos talleres entendemos por lo tanto son estrechos más allá de esos nexos políticos mayor complejidad aún presenta el uso de figuras que elevan o cargan sobre los hombros a otros personajes identificados por los estudiosos como apóstoles soportados por profetas o venerables ancianos entendidos como imagen del antiguo testamento se aludió incluso a esta solución en relación con la sentencia de Bernardo de Chagre célebre en Anos a lomos de gigantes mientras que para otros autores serían más bien profetas que pisan monstruos y homúnculos negativos bien incluso se ha hablado de que algunas de las imágenes de las basas serían Isaías y Gedeón como digo es un tema hartamente complejo no podemos dejar de señalar que son tres las columnas de la portada donde se soportan hombres a otros personajes pero creemos que para comprender la función última de las imágenes debe escaparse de argumentos generales y el análisis de los detalles es realmente clave y fundamental ya que no todas las figuras como intentaré exponer muy brevemente cargan a las otras de manera igual en la columna derecha del portal el fuste más externo muestra un hombre barbado señalando una firacteria que ven en pantalla apoyando sus pies sobre otro anciano que con fuerza agarra su cíngulo báculo en tau para otros autores el sentido general de las imágenes puede ser positivo en este caso a nuestro entender y los propios textos citados especifican citando en este caso a san pablo la plenitud de la ley y dice ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y así cumpliréis la ley de cristo el sentido es realmente diferente en la columna contigua donde el anciano barbado con cíngulo y agarrando el libro se apoya sobre los hombros de un personaje con el rostro más expresivo del conjunto se lleva claramente las manos a las orejas una vez más los textos de la cultura benedictina dan algunas claves cuando dicen que ante los ataques de los demonios los monjes deben estar ocupados y no deben dar oídos a embustes oídos a embustes y dice a continuación la carga divina síndica no es tan pesada oídos peso sujección presentes en los textos las menciones a los oídos en estas fuentes son muy numerosas y en todas se alerta de prestar este sentido para estar alerta contra los vicios prestar oído y no prestar oído al mal a la serpiente a las cosas irreales que el monje no debe prestar oídos insisto idea que repite la propia regla al decir que ante las sugerencias malignas del diablo no se deben prestar oídos a infamias contra su semejante para estas figuras que soportan los libros las sagradas escrituras y la regla entendemos que se han convertido incluso en un peso un castigo solo el que resiste este peso hasta el final se podrá salvar y cito textualmente el que lo soporte todo sin cansarse para lograrlo es necesaria la fuerza se habla de la fuerza contra estas tentaciones constantemente y creemos que de ahí sea remarcable el constante gesto de agarrar con fuerza el cíngulo clerical metáfora de fortaleza cito textualmente ciñéndonos pues nuestra cintura con la fe y la observancia de las buenas obras que dice la regla bueno podemos batizar algunas de estas cuestiones si quieren en el turno de preguntas pero para tener más tiempo paso a esbozar las conclusiones generales del estudio el análisis arquitectónico y escultórico además del esencial y detenido examen de la documentación relacionada con el monasterio nos ha permitido demostrar la existencia en el edificio de dos grandes fases constructivas la primera presente en la cabecera ascribible a finales del siglo XI en época de Alfonso VI en el entorno de ese año 1095 mientras en un segundo momento se detecta además un gran impulso en la fábrica y el trabajo de un taller de características homogéneas en los tres portales a mediados del siglo XII amende con un fuerte influjo de características cistercienses en su modo de concebir la arquitectura interior en algo en lo que no me he detenido las fuentes diplomáticas que hemos conservado y presentado en esta investigación de manera somera informan creemos con cierta claridad de la importancia de la familia real especialmente en tiempos del monarca Alfonso VII y su hermana la infanta Sancha quienes apoyaron por un lado al poder aristocrático representado aquí por la familia Trava gran benefactora del edificio y desde un segundo prisma se valieron del poder benedictino materializado en la figura del abad Florencio del Bierzo y su círculo más cercano los monjes con el apoyo de la casa real reorganizaron la institución a partir posiblemente de los años 30 del siglo XII cuando se reestructuró el monasterio se engrandeció con nuevas donaciones reales en la década de los 50 y quizá ahí se avanzó la obra los trabajos de diseño en sus portales para concluir el gran edificio pudieron extenderse una década más hacia los años 60 del siglo XII siguiéndose iguales patrones constructivos que los documentados para San Salvador de Carracedo donde el rey Fernando II criado como el rey Alfonso VII en Galicia bajo la protección de los Trava nunca dejó de financiar y patrocinar las obras con donaciones bueno por los argumentos esgrimidos en la investigación podemos concluir parcialmente además la importancia del taller de escultores que conociendo creemos y esto es un punto a subrayar también las pioneras experiencias plásticas desarrolladas por maestros secundarios en importantes edificios románicos de la isla de Francia como Sendení o el propio Saint Germain recalaron en el reino de León a mediados del siglo XII bajo el amparo de los citados reyes en distintas obras como se ha visto de las diócesis de Astorga Oviedo o León estos artífices trabajaron primero en la catedral de Astorga pero las soluciones técnicas e iconográficas que utilizaban se dejaron sentir en esos años centrales particularmente en la fachada del monasterio carracetense este portal aunque destruido actualmente sabemos que remarcaba la relevancia que para la institución y el proyecto de la gran iglesia se habían tenido su benefactor el rey y el propio Abad Florencio ambos representados en estatuas columna que siguen patrones formales concomitantes similares a los vistos en Moraime por último del mismo modo que en el gran portal carracetense la fuente primordial creemos que ayudó a gestar e interpretar la compleja iconografía era la misma regla de San Benito y en Moraime se detectó igualmente este trabajo de escultores que asesorados por clérigos cultos construyeron un discurso que se extendió por las tres fachadas fortaleciendo los mensajes no sólo con las ideas de Benito de Nurcia expuestas en esta fuente textual sino ampliando la complejidad iconográfica a partir del conocimiento de las colaciones de Juan Casiano obra que nunca se había puesto en relación con los portales de Moraime pero que como hemos visto era de obligada lectura en los monasterios benedictinos un análisis detenido del texto refleja sin lugar a dudas que las colaciones son la obra primordial que dictó algunas imágenes de estos portales introduciendo en el reino galaico a mediados del siglo XII y de la mano de los reyes y la familia Trava una de las innovaciones más relevantes de la escultura de la Ile de France la estatua columna interpretada por maestros secundarios desde la diócesis asturicense hasta los confines del cisterre galego años antes de que las novedades del maestro Mateo se hiciesen realidad bien son 49 y 55 aquí concluyo mi intervención solo adelantando que quedan caminos por establecer aquí no he podido hablar de una pieza de orfebrería fundamental relacionada con este centro que es la Cruz de Serramo o la importancia que han tenido las intervenciones en el siglo XVIII para nuestra compresión actual del monasterio y que es una línea en la que estoy trabajando actualmente para ver un poco qué ha pasado en términos de historia edilicia pero bueno quizá en otros foros podamos seguir rascando un poquito más en este centro que espero al menos haber demostrado es diverso y que no solo debemos entender desde el foco compostelano siempre fundamental sino un contexto mucho más amplio de relaciones entre las partes orientales y occidentales del Reino Leones muchas gracias bueno muchísimas gracias por la presentación y ahora abrimos la mesa para preguntas de la audiencia si alguien quiere ¿por qué tan pocas referencias a la rarita comunidad o los restos que no sé si hay o no me presentaría a alguien que dice el petano pero a diferencia de cada pedo u otro sitio en los que parece que hay metros cuadrados de indicios de una ocupación numerosa aquí lo encuentro a faltar había muchos pocos bueno le agradezco la pregunta porque es uno de los temas que creo que está todavía por resolver porque ni siquiera hay quorum a la hora de establecer en qué lugar si al norte o al sur se encontraban las dependencias de la comunidad las excavaciones que se realizaron en el solar meridional que vemos en pantalla en los años 70 no son concluyentes porque el informe es muy parco y en el solo bueno digamos que se centran en la obra romana y en unas laudas de cronología genérica de los siglos XVII que se localizaron de modo que no podemos afirmar que en ese lado meridional estuviesen las estancias algunos autores incluso hablan que podrían haber estado en el norte algo que yo descarto en donde actualmente se ubica el cementerio todo lo que hay en las inmediaciones de Moraime que no sea la iglesia en la actualidad se corresponde con cronología de época moderna especialmente a partir del siglo XVIII lo que no implica que no se hayan utilizados a buen seguro sillares de fábrica románica y que se hayan reutilizados por lo tanto nuestro conocimiento de las dependencias monásticas de Moraime más allá de la iglesia es hipotético lo único que podemos afirmar con certeza es lo que se ve en pantalla en la zona sur hay unas estructuras un nacimiento de arranques que implican una mayor presencia de arquitecturas en esa zona meridional nosotros consideramos por el tipo de iconografía del portal y por la propia disposición geográfica meridional que ahí se encontraría la comunidad las dependencias de la comunidad pero hay autores que consideran que lo que vemos es solo un pórtico como el del occidente y que ahí no hubo nada más y que las dependencias estuvieron en el norte solo futuras excavaciones van a permitir afirmar o desmentir este supuesto lo que a mi juicio es claro y siempre con la prudencia que implica lo mucho perdido es que el portal meridional tiene un calado intelectual perfectamente pertinente en un entorno más privado y privativo de los monjes con esa alusión constante a la idea de la alimentación en términos monásticos creemos un reflejo claro de estos textos particulares que eran leídos me parece muy interesante gracias pero como todavía no debo el micrófono tengo la tentación de siempre desde la periferia no soy experto obviamente la etimología si es que la hay de Moraime que han merecido lírica con es muy eufónica la palabra me lo parece a mí y no sé que lo músico ¿hay algo que decir? no al menos desde las investigaciones históricas artísticas que son las con las que yo he trabajado lo que sí le puedo decir es que hay muchas variaciones del término en la documentación latina a la hora de buscar referencias la formulación con la que se denominan los abades varía moriamensis moriamensis bailan los modos de expresión pero bueno no me atrevo a ir más allá sí que es cierto que la documentación es más clara en ese sentido a partir del XII el nombre del xenobio comienza a desaparecer a partir del siglo XIII Hola felicidades por su exposición me pareció súper interesante desde mi formación en ciencias de la salud desconozco muchas de las cosas que usted ha presentado una de las cosas que me me chocó es que en el tímpano en el que aparece la cena no estén todos los apóstoles y otra cosa que me chocó es el mantel está súper recto y las piernas y zapatos o sandalias los pies de los comensales son todos iguales excepto uno puede significar que todos esos comensales son todos iguales tienen el mismo estatus religioso social o es una cosa meramente de la fábrica gracias gracias por su pregunta es muy difícil de determinar en primer lugar por el estado en el que se encuentra el portal la falta de la policromía insisto hace que hayamos perdido la mitad de la información visual porque hasta que se demuestre lo contrario debemos entender estos ciclos románicos polincromados el hecho de que sean siete no es extraño porque es un principio de la parte por el todo y de adecuación a la ley del marco que decían los trabajos de inicios del siglo XX hay un principio de búsqueda de simetría de composición y por el tamaño de la pieza se incluye a siete personajes hay muchos ejemplos en este sentido no es un rara avis ni mucho menos la manera de disponer la mesa también es común sobre todo en la imaginería a partir de los siglos X y XI porque previamente los cenáculos seguían el modo oriental la iconografía bizantina alrededor de una mesa de carácter circular mucho más problemática de representar en formato escultórico entonces se impone esta manera latina yo no me atrevo a hacer lecturas de carácter temático a partir de particularidades formales como la disposición de los pies o de las o de las propias túnicas bueno creo que lo único que podemos afirmar con certeza es que la figura central está nimbada en una posición preeminente incluso por su altura y que hay dos figuras sé que se ven muy mal pero la llave está y nos ayuda a identificar al personaje y también que entendemos que esta actitud cariñosa de apoyo de la cabeza identifica a este apóstol con San Juan no me atrevo a dar una lectura una lectura mayor lo que sí creo es que esa correlación entre la cara interna y la cara y la cara externa va dirigida a los monjes como bueno un recordatorio constante de cuáles son sus modelos de vida de sus modelos de vida en comunidad entonces la idea de comunidad sí está presente en términos de igualdad o no ya me resulta no estoy muy seguro de que la mentalidad medieval funcionase en estos términos y como digo es tantísimo lo que hemos perdido que no puedo dar una respuesta rotunda enhorabuena por la presentación y por ateñarse al tiempo se agradece si el modelo posible modelo de todo esto son las colaciones de San Casiano ¿hay algún códice algún manuscrito de este texto con miniaturas para poder comparar con lo que has explicado? No que hayamos sido capaces de localizar en territorio hispano que es lo que hemos podido rastrear hasta el momento de hecho es frustrante no haber podido identificar ninguna copia de este texto dentro de los catálogos de las bibliotecas monásticas o catedralicias en este sentido recurrí recurrimos al consejo de la doctora Ana Suárez para que nos bueno diese una perspectiva desde un ámbito codicológico mucho más autorizado ¿no? que la que tenemos historiadores del arte más tradicionales y cito sus palabras aunque no conozcamos no implica que no hubiesen existido desgraciadamente no tenemos esos reflejos mineados que nos ayudarían a cerrar este argumento en ese sentido si quisiera decir de manera un poco más detenida que la atropellada acumulación de datos que no quisiera decir de manera tan rotunda que sin duda estas imágenes está el texto detrás de manera clara y concisa sino que en los textos de la cultura benedictina estas imágenes eran leídos sin clave metafórica sobre la vida de la comunidad ¿no? y creo que ese es el marco de relaciones ¿no? no tanto que seguro este texto por más hay cosas que resultan ilusionantes porque las alusiones a la luna en el umbral de la puerta ¿no? pues son como muy potentes y muy elocuentes o incluso que se hable de los centauros dentro del texto ¿no? no de monstruos genéricos sino de centauros pero yo soy muy prudente a la hora de hablar de texto imagen en línea recta creo que lo que testigo al texto y el repertorio común con las imágenes es que este ciclo más allá de que queramos relacionarlo con Santiago o no es un ciclo pensado para la espiritualidad benedictina del siglo XII ¿no? esa es un poco la conclusión más amplia confío en encontrar ese códice minial sería una pasada es muy común la iconografía de la virgen con la luna ¿no hay absolutamente nada de los benedictinos con respecto a lecturas de la virgen? no para estas cronologías la imagen de la virgen en términos de historia artística y no solo empieza a alcanzar un mayor peso primero con los cistercienses y después ya con la devotión moderna y con durante el arte gótico en el mundo románico la virgen es más residual en términos figurativos y desde luego imágenes con la luna y este tipo de cuestiones no hay si destacan algunas piezas sobre todo en el este de peninsular piezas de madera para entornos de altar y demás pero no en estos ciclos en estos ciclos monumentales es un momento cristológico puramente cristológico estas cronologías románicas que tradicionalmente se consideraban hacia 1200 nosotros creemos que la horquilla entre 1130 a 1160 es más adecuada aunque tampoco definitiva gracias vale si no hay más preguntas terminamos allí y tomamos un descanso pero le damos las gracias de nuevo muchas gracias 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 gracias